Cruz Azul todavía no nombra a su nuevo director deportivo, sin embargo, ya tiene los primeros candidatos como refuerzos para la clausura 2023. ¿Quién elige los eligiendo? Han transcurrido dos semanas y cinco días desde que Cruz Azul terminó su participación en la apertura de 2022 de la Liga MX, después de ser eliminado en los cuartos de final por Monterrey. Sin embargo, dentro de las dos decisiones de Noria que dos decisiones eran clave para el nuevo proyecto deportivo. Y, en una reestructuración total para clausura 2023, el equipo de cemento aún no hace el anuncio oficial de que Raúl Gutiérrez permanecerá como director técnico de la máquina y, el más trascendental porque debería ser una pieza clave en el ensamblaje del escuadrón y, es quien será el nuevo director deportivo, ya que ha sucedido que Carlos López de Silanes no continuará en el cargo. ¿Así que elige refuerzos? ¿Luis Miguel Salvador ya está involucrado? La realidad es que detrás hay un equipo de inteligencia deportivo completo que, durante todo el semestre, es responsable de analizar una gran cantidad de jugadores, por lo que, después de conocer las necesidades específicas que tiene en el club para reforzar, propone a sus mejores candidatos. Sin embargo, es Raúl Gutiérrez quien debe pasar los fichajes. Sin embargo, también se dice que es el presidente de Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez, quien tiene la última palabra y que por ahora tomaría las decisiones junto con el potro Gutiérrez y su cuerpo técnico, en ausencia de la cifra del director deportivo, porque hasta ahora el exdirector de Rayados aún no se divertiría, aunque sigue siendo el principal candidato para ocupar el puesto. Cerca del primer refuerzo así, por ejemplo, el primer refuerzo de la máquina para clausura 2023 ya se habría dirigido, porque a petición del potro Gutiérrez y con la aprobación de mandamá semero, Ramiro Carrera llegaría a la noria la próxima semana, solo por ser de el comienzo de la pretemporada.